Habrá paso Caballero, abrame paso Yo vengo preparado A todo el que necesite Hoy te lo voy a ayudar Habrá paso Cosa buena, abrame paso Yo vengo bien caliente Desde volver a mi lado Junto a mí con tu espada Para librar de todo mal Habrá paso Caballero, abrame paso Y lo lundo yo te traigo Yo traigo hierbabuena Mira, yo traigo altamisa Yo traigo mejorana Traigo a Marta guapo Y López Caragüey Ahora yo vengo arrollando Y por alto Ábreme paso a mamá Abra paso Abra paso Báilalo, báilalo, báilalo Ven, vente, vente Vente conmigo Conmigo a vacilar Abra paso Abra paso Rumbero bueno, el rumbero malo Ven, ven Vente conmigo Conmigo a gozar Abra paso Abra paso Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Guajarrica para gozar Báilalo, báilalo, báilalo Abra paso Abra paso Y por eso abrime paso mamá Abra paso, abra paso Ábreme paso, abrime paso, abrime paso caballero Oye mira yo me paso Abra paso, abra paso Yo traigo todo lo bueno, yo traigo todo lo malo Abra paso, abra paso Ay mire que aquí de donde venga Todo el mundo me hace canto mamá Abra paso, abrime paso, abrime paso